Bien, en otros asuntos en temas de inseguridad, mira lo que son las cosas, un hombre pierde la vida tras ser atacado a balazos frente a su familia. Esto es en pesquería. Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio frente a su esposa y sus dos hijas menores de edad. Este crimen ocurrió en el interior de una vecindad ubicada a 50 metros del entronque de la carretera Miguel Alemán con la carretera a pesquería. Testigos aseguraron que un hombre ingresó al cuarto que rentaba a la familia portando un fusil de asalto y le disparó a Fabián Pérez Santos dándole muerte de manera instantánea, sin importarle que sus hijas y su esposa estuvieran presentes. Luego del ataque, el victimario escapó del lugar sin que hasta este momento se sepa algo de él. Elementos de Fuerza Civil y de la Policía Ministerial cerraron el paso por la lateral del puente elevado para recuperar evidencias entre las que se encontraron varios casquillos percutidos de arma larga. Los vecinos del lugar aseguraron que la familia tenía pocos meses de estar rentando el cuarto y que no convivían con nadie. Con información de Sergio Cruz, Noticieros Televisa.